Hombres y mujeres cambiarán sus gorros por cascos. ¡Adiós! La ambivia, que en realidad ha sido bombero. Ustedes están marcando la historia de este lugar. Acá levantarán la primera brigada de bomberos en el fin del mundo. A cada árbol le quiero dar un abrazo, cuidado, pero regélo. Con garras, con corazón. Llanada grande. Lo poco que a él no somos buenos, para pelear digo yo. Chile Ancho, con Ricardo Astorga. Este domingo, 20 horas, solo por TVN. ¡Gracias!